Hola que tal gente yo soy ArrobaKikeMoney en todas las redes sociales igualito como está escrito en el nombre de este canal y en esta ocasión quiero compartir contigo una página que nos paga por realizar encuestas de la cual he recibido pago hace unos pocos días y no me había dado cuenta la prueba de pago te la mostraré al final de este video así que vamos a darle esta página ya tiene años pagando y se ha posicionado entre los líderes de plataformas de encuestas por lo general sirve para todo el mundo pero para que nos lleguen más y mejores encuestas vamos a usar un VPN o VPS yo te recomiendo que sea de paga pero si apenas comienzas o no quieres gastar dinero en uno puedes usar el VPN gratuito llamado SoftHeader y que además siempre trabajemos la página desde estadounidense para registrarnos si te quieres unir a ganar dinero en esta página en la descripción tienes el enlace al registro en esta página y allí mismo el VPN gratuito del que te hablé primero activarás el VPN y luego harás clic en el enlace de la página para registrarte te aparecerá esta página y llenaremos el siguiente formulario no lo hagas con Facebook si debes usar el VPN llenaremos estos datos de acá con datos falsos puedes visitar FakingGenerador o 411.com si tú no sabes cómo crear esos datos falsos te dejo un vídeo por acá donde te explica el proceso una vez tengas esos datos falsos de un residente de los Estados Unidos llenamos el formulario verificamos la cuenta con el correo y damos Syncing colocamos nuestros datos de cuenta y me disculpo por la lentitud de las imágenes en el vídeo no es que la página sea lenta o algo por el estilo es porque uso un VPS y ello tiende a cortar las imágenes una vez entró del lado derecho se te pedirá que llenes un perfil si realmente quieres sacarle al menos 90 dólares al mes a esta página deberás llenar ese perfil para que te lleguen más encuestas y no seas descalificado te recomiendo que veas este vídeo para que llenes tu perfil con éxito como ves acá refleja los puntos esos puntos son algo más de 11 dólares si hacemos clic en Survey, Survey Center nos aparecerán muchas encuestas y clasificadas por temas como compras, estilo de vida, autos, seguros y negocios etc a mí ya no me aparecen por hoy más porque las he resuelto si hago clic en Survey y Survey Profile verás que mi perfil lo tengo lleno en todos los temas por llenar el perfil te van asignando puntos así como los 39.000 que yo tengo en Community, Rewards, Center vas a poder elegir lo que quieras ya sean tarjetas o regalos físicos claro que no podremos optar por los regalos físicos porque nunca llegarían a nuestro país, por eso cobraremos por tarjetas y verás como hay una infinidad de tarjetas con las que podrás cobrar si ya tienes algo de experiencia ganando dinero por internet ya sabrás que tu interés aquí será Paypal, Amazon, Tango y Google en lo personal cobro por Paypal y no me cobran comisión, ya les mostraré el comprobante además no necesitas tener verificada tu cuenta Paypal algo que es muy bueno para muchos si eres reciente, Estados Unidos puede ganar productos gratis pidiéndolos para probarlos si deseas puedes compartir tu opinión con la comunidad haciendo clic en Community y luego Pulse y allí votarás antes daban puntos por hacerlo ahora solo aumentan la actividad en la página para que lleguen más encuestas con dos votos que haga cada vez que termines de hacer todas tus encuestas es más que suficiente para invitar amigos los puedes hacer por correo dando a la cartita e invitándolos escribiendo su correo o envías un correo o un correo que ya tú tengas y el enlace que te envían es el enlace que vas a compartir con tus referidos además te dan puntos por cada referido que se registre en la página por lo que llegarás más rápido a tu objetivo si vas a cobrar por Paypal deberás colocar tu cuenta Paypal aquí y no necesitas que esté verificada ahora vamos con la prueba de pago como ves, pagado por Toluna, Estados Unidos 30 dólares sin comisión el 19 de abril detalle de transacción para que veas como siempre primero obtengo pruebas de pago propias y luego es que comparto contigo la información para estas y otras informaciones note que es desactualizado y sígueme en las redes sociales que soy muy activo y siempre estoy interactuando e informando por allí nuevas formas para ganar dinero incluso páginas y scan y todas esas cosas por allí y contestando pues más rápido que acá en YouTube muchísimas gracias por llegar hasta acá si esta información te ayuda completame con un me gusta y si ya estás suscrito bienvenido al barco compañero pero si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas y sigamos creciendo juntos se despide arroba Kigemony hasta la próxima ocasión